Hola, esto es Amaru Recicla. Hoy les tengo un micro tip. ¿Viste cuando secas la ropa en el coinor que la palangana se va llenando y llenando de agua con espuma? Bueno, esta vez no la vamos a tirar más en la bacha, en el pasto. Vamos a darle otra oportunidad a todos estos litros de agua. Simplemente vamos a ir al baño y la vamos a usar para una descarga. Así, la tiramos y listo. Hasta nos queda limpio y perfumado. ¿No es genial? Así que bueno, ya sabés, la próxima no desperdicies en un solo uso todos estos litros de agua. Seguidme para más tips.